... Hasta los más exaltados dicen que un golpe tipo tejero no es posible en este momento. Todo eso pues tendría que estar clarificado y desclasificado... ...y seguimos con algunas incógnitas y por mi parte con bastantes certezas. No podemos decir que Juan Carlos fuese un demócrata, nunca lo ha sido... ...y además no solamente no ha sido un demócrata sino que ha tenido actuaciones absolutamente reprobables... ...es una consecuencia de la ruptura del bipartidismo... ...antes se lo comían y se lo cenaban y ahora esto no es posible. Espero que esto se desatasque en el sentido, sobre todo, a mí lo que más me importa es que haya más pluralismo. Tienen que estar representados los jueces como mayoría en el Consejo y que los jueces elijan a los jueces. Y esto para mí es la solución y yo no tengo ninguna objeción a un juez conservador. Si es un buen profesional poner barreras a la libertad de expresión penal es una forma de cercenar... ...una libertad fundamental en la democracia como es la libertad de expresión. A mí me gustaría saber si alguien ha ido con una pancarta diciendo viva la libertad de expresión. Yo es que no lo he visto, solo he visto quemar contenedores. No hay democracias plenas en ningún país. Las democracias se renuevan, las democracias debaten y ojalá alcanzásemos ese nivel de perfección. Por lo menos ha dicho, no tenemos experiencia de un gobierno de coalición. Hay una obsesión por la unanimidad. Un país unánime es una dictadura. ¿Por qué va a ser unánime el pensamiento? Yo sería más crítico con el balance si no se hubiera metido por medio de la pandemia. Que solo se hayan llevado adelante lo del salario mínimo y algunas cosas... ...podría yo criticarlo si hubiera sido en condiciones de normalidad. Y les hubiera dicho, habéis hecho poco, tenéis que hacer más. ¡Gracias!